Uno de los trabajos que más me gusta hacer con resina es cuando mis clientes me piden encapsular momentos de su vida y de sus seres queridos. Miren este hermoso corazón que me pidieron hacer para encapsular un momento tan lindo como es el nacimiento de una nueva vida. La bebita se llama Sofía y ella vino a llenar de alegría su casa. Algo hermoso que es festejar y por supuesto un recuerdo hermoso para encapsular en resina. Realizar este tipo de trabajos es una de las cosas que más te emocionan cuando aprendes con resina. Porque sabes que estás haciendo felices a las personas y eternizando un momento importante en sus vidas. Ustedes también pueden aprender a utilizar la resina para eternizar momentos y a la vez generar ingresos emprendiendo en este lindo arte. Aprende a crear todo tipo de accesorios con nuestro curso 100% online de joyería y accesorios en resina. Comienza ya haciendo clic en el link del perfil.